¡Hola! Pero pues que sí necesita, obviamente, de trabajo, ¿no? Así que vamos a trabajar las orejas y veremos para qué más nos alcanza el tiempo. Vamos a empezar dándole un poco más de forma a la oreja porque aquí pareciera que es un vulcano. Es decir, como que son las orejas del señor Spock. Porque tienen como que demasiada punta aquí arriba. Sigamos con G. ¿Por qué? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y vamos a bajar. Ahí. Y ahora vamos a S de Smooth. Vamos a hacer la oreja más pequeña con la letra F. Y ahí. Ahí vamos. Digamos, digamos, digamos que es aproximadamente lo que queremos hacer. Ahora, usualmente esta parte de acá, esta, esta de aquí, es un poquito más levantada. Así que vamos a acercarnos un poquitico. Y siempre con la brocha de grab, la letra G. Vamos a hacer esto un poquitito más hacia arriba. Pero, ojo, la parte, digamos, interior. No la parte exterior, porque sí. Obviamente que si hacemos la parte exterior, una vez más va a aparecerse el señor Spock. Y ahí. Ok. Ahora, tres. Para Clay Strips. Y vamos a dar un poquito más de cuerpo acá. Y vamos a quitar, por supuesto, algo de geometría también. Porque, pues, así son las orejas. Un poco. ¿Sabes que, de hecho, la forma de las orejas siempre ha sido como que bien caprichosa, no? Vamos a quitar esto de acá. Ajá. Ahí. Le decía, siempre ha sido una forma un tanto caprichosa, también un tanto difícil, si usted quiere, de emular, de replicar. Sobre todo porque son partes del cuerpo que casi no nos vemos. Entonces, estamos obligados, prácticamente, a trabajar por referencia. Y, de repente, también, y aunque no nos veamos siempre esta parte del cuerpo, hay algo que nos hace clic y nos dice, esto no se ve bien y uno tiene que correr de nuevo a las referencias y así. Es decir, es un área complicada y uno crea, no solamente a nivel de escultura 3D, a nivel de dibujo, créame. Por alguna razón, orejas, manos y ojos es usualmente, usualmente lo que más trabajo le lleva a uno a aprender. A nivel de esculpido, a nivel de dibujado, etcétera, 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 etcétera. Así que, no crea, repito, que usted está solo en esta calle de la amargura de las orejas. Ajá, ajá, ajá. Hay gente a la que no le cuesta, por supuesto, pero ya son casos especiales. Tal vez han hecho pacto con el demonio, no sé, no sé, pero la gran mayoría de nosotros sí que tenemos problemas con la parte de las orejas. G de nuevo y F para hacer un poquito más grande la brocha. Vamos a bajar esta parte interior, digamos, porque esta forma está diseñada anatómicamente. Usted decide si es merced de la evolución o merced de la creación. En realidad, yo no me voy a meter en eso, pero como sea, está diseñada, le repito, para captar los sonidos de una mejor manera. Obviamente, todas las ondas sonoras viajan a través de la estructura del oído para acabar, pues, entrando en el conducto auditivo y, pues, ya sabemos sobre los tres huesitos que prácticamente son los que terminan recibiendo las ondas sonoras y diciéndole al tímpano, hey, estos son los sonidos que deberías percibir. Es precioso, en serio, y se lo digo desde la perspectiva de alguien que ha visto un montón de caricaturas al respecto. Es precioso aprender sobre el funcionamiento de los, digamos, del oído, del oído medio y del oído interno, sobre todo, porque son cosas que definitivamente no están a la vista del público. Así que es bonito, es bonito. Ahí está. Digamos que mayormente eso es lo que respecta al oído del muchacho. Alguien por ahí me dijo, parece que está, pero hasta atrás de la droga esta, pero de la buena, ¿no? De la que pega fuerte. Pues sí, vea, bonito no es, pero si se recuerda, lo dijimos desde un inicio. Uno, siendo que no tenemos un modelo per se, pues es lógico. Dos, tampoco íbamos a ser a Brad Pitt. Ya, porque no, porque no, porque yo no sé usted, pero yo no puedo estar más alejado de ser Brad Pitt. Entonces, pues que la gran mayoría de nosotros somos feitos. No sé usted, yo no dudo si usted me dice que es precioso o preciosa y yo le creo, pero yo no. Entonces, y si bien es cierto, no me parezco al muñequito, porque no tengo cara de drogadicto. Quiero pensar que no. Bueno, pues que es como que lo más normal del mundo que seamos así. Siento que la oreja está demasiado pequeña, pero dejémosla así, dejémosla así. Continuemos entonces. Vamos a corregir un par de cositas aquí y allá. Digamos que son cosas que hemos dejado ahí como que no se debería. Así que vamos tres para el Clay Strips. Y vamos a poner un poquito de geometría aquí y allá, como suele decirse. Porque, por ejemplo, acá, esta parte, esta división muscular, la siento demasiado fuerte, demasiado abrupta. Entonces, pues eso, no quiero que sea tan, tan notoria. Vamos a hacerle un poquito más de aleta al muchacho. Un poquito, nada más. No, no, no. No quiero que se parezca Arnold, suéter negro. Pero, oiga, he visto Pantera Negra, Black Panther. La fui a ver ayer. Y debo decir, me gustó. Me gustó bastante. Bastante. Pero en serio. Mucho. Como siempre le digo, esta es una opinión absolutamente personal. No tiene nada que ver con una crítica de cine. Sobre todo porque yo no soy crítico de cine. Soy nada más un aficionado. No, S para Smooth. Un aficionado al cine, al cine en general. Quizá le voy a dar un poquito más de fuerza. Shift F. Sí, porque tiene muy poca. Digamos, punto 5. Le decía, yo no soy más que un aficionado al cine. Prácticamente todo tipo de cine. Excepto tal vez el de terror, porque me aburre. Pero, pues eso. Me gustó. La película de verdad me ha gustado. Me ha dejado una muy buena impresión. Y de cierta forma, debo decir, Marvel se está reivindicando conmigo desde Ragnarok. Thor Ragnarok. Digo desde porque Thor Ragnarok no me gustó. Pero ayer, Pantera Negra, me ha dejado muy sorprendido de la forma positiva. Así que, bien Marvel, bien. Te has reivindicado en grande, en grande con mi persona. Vuelvo y repito, esto es una opinión absolutamente personal. Simplemente pues porque, para pasar el tiempo, ¿no? ¿Usted ya vio Pantera Negra? Si ya la vio, coménteme. ¿Qué le pareció? Vamos a borrar esto de acá. Porque usualmente, este, ese musculito que tenemos ahí. Pues, viene más o menos de acá. ¿Cierto? Entonces, vamos a 4 para el crease. Para crear pliegues. Vamos a hacer el músculo más o menos por ahí. Y, pues, ¿qué? Que se vea. Una por acá. Vamos a suavizarlo un poco. S para el Smooth. Shift F. Para darle menos fuerza. Porque obviamente, si le damos demasiada fuerza, pues nos borra el pliegue. Y no es esa la intención. ¿Cuál es la película que más espera usted del año? Yo, ¿para qué le digo Infinity War? Ese es como que mi objetivo principal. Seguida de cerca por Solo. La historia de Han Solo de Star Wars. Porque soy fanatiquísimo de Star Wars. Pero sí, mucho. Mucho. Mucho, mucho bastante. Es decir, como que... 3 para Clay Strips. Como que soy un buen consumidor. ¿Sabe? Debo confesarle que yo no he visto y lamento mucho no haberla visto. La forma del agua. Todavía no la veo. Y la tengo pendiente desde hace un buen rato. Y, pues, es eso. No la he podido ver, hombre. Y, de verdad, eso sí me duele. Porque es una película que tengo ratos. Ratos de querer ver. Pero lo voy a ver. Lo voy a ver. Dúdelo que lo voy a ver. Estamos, digamos que perfilando un poquito la forma del codo del muchacho. Bueno, del codo y de la unión, digamos, de brazo y antebrazo. Porque nos había quedado como que demasiado, digamos que extremadamente delgado. Y, pues, que quedarle un poco más de carne. Porque si no, se va a ver demasiado falso, ¿no? Bien. S para el smooth. A ese sí lo vamos a dar un poquito más de fuerza. Shift F. Punto 5, más o menos. Y ahí. También, yo no sé si ya se dio cuenta, pero este año se estrena Pacific Rim 2. Ahí al final de este mes que se estrena Ready Player One. Que está basada en un libro, un libro muy interesante, por cierto, debo decírselo. Bastante bueno, el libro, el libro. Obviamente la película no lo sé porque no la he visto. Pero esa es otra película que me llamó bastante la atención también. Porque si se va a parecer al libro, uy, es un bombardeo de nostalgia de los ochentas. Que prácticamente fue mi época de juventud. Sí, ya sé. Cuatro, para el Chris. Y vamos a hacer, vamos a crear, digamos, unos pliegues en donde esta parte de acá usualmente nos crea unos pliegues acá. Entonces, le decía, si usted ya leyó Ready Player One, el libro, va a saber a lo que me refiero. Es una descarga de nostalgia bonita porque nos habla de un montón de cosas. De los ochenta. Similar, similar, no voy a decir que igual porque la temática es totalmente distinta. Pero muy parecido a lo que hace Stranger Things. Que está, me parece que es el ochenta y tres, ochenta y cuatro. Por ahí, creo que anda. No recuerdo muy bien. Pero hace algo muy similar el libro. Así que, si usted está decidiendo, está reuniendo opiniones, mis recomendaciones, vaya a verla. Vaya a verla. S, Shift, F, le vamos a quitar fuerza de nuevo. A nuestra brocha de suavizado. Y ahí. Bien. Esta parte de aquí no me convence. Así que vamos a suavizarla mucho más. Ahí. Vea. Un poco mejor. Solo que el codo siento que está muy pequeño. Así que tres para el Clay Strips. Y vamos a hacer un poquito más de codo. De hueso del codo. Para darle un poco más de realismo, como quien dice. S. Y ahí vamos. Vea. Vea. Ya va tomando forma un poquito más. Digamos que más real, si usted quiere. Tres para el Clay Strips. Vamos a poner aquí. Porque aquí hay un tendón, por supuesto. Que va del hueso del codo. Y hace conexión acá. De acuerdo. Okidoki. Y ahí está. Vamos a ver. Quizá le vamos a dar un poco más de carnita por aquí. Así que tres para el Clay Strips. Y ese para el Smooth. Quizá un poquito más de fuerza. Shift F. Y ahí. Así pues. Igual. Y si usted estaba recopilando información sobre Pantera Negra. Epa. Mi recomendación. Veala. Veala. Está muy buena. Muy buena. La fuerza de los personajes. Muy en especial de los personajes femeninos. Lo cual me agradó. Tremendamente. No sé. Han balanceado muy bien. Ese para el Smooth. Y. Pues vea. Que nos vamos a ir creando por aquí. Porque son. Ya van 15 minutos. Y. Pues eso. No me gusta que los. Los. Videos. Sean. Incluso. De más de 20. Idealmente. Que no lleguen a 20. Por cuestiones de estadística. La gran mayoría de nosotros. No solemos poner atención. A los videos que son. De mucho más tiempo. De hecho. Con menos tiempo. Así que. Pues pa' qué. Si usted es nuevo por acá. Nueva. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Espero yo. Quiero pensar que va a encontrar más de algo. Que le va a servir. Y que le va a entretener. Y pues. Eso. La intención es precisamente esa. Que. Que le sirva. Que le entretenga. Pero también. Y sobre todo. Que le sirva. Suscribas. Es totalmente gratis. Absolutamente gratis. Y. Pues también. Siempre se me olvida decirlo. Que vergüenza. Si bien es cierto. La dirección del blog. Está apareciendo por ahí. En el video. Ahí. En esa dirección. Que usted ve ahí. Puede ir a bajar. El archivo. Punto. Blend. De esto que. Hemos hecho. De esto que vamos haciendo. Pues día con día. A fin de semana. A fin de semana. Quiero decir. Perdón. Y. Pues eso. Es para que usted lo baje. Lo examine. Lo modifique. Lo mejore. Sin lugar a dudas. Y es también. Totalmente gratis. Si a usted. Pues le interesa. Colaborarme. De alguna forma. Pues puede llegarse. A mi cuenta de Patreon. Ahí está. Por ahí está la dirección. También. Y. Pues colaborarme. De algo tan simbólico. Como un dólar. Mensual. Hasta pues. Lo que sea su voluntad. La dirección. Repito. Está al principio del video. Y al final. En donde agradezco a las personas. Que ya son mis benefactores. Gracias. Infinitas. En serio. Se los digo. De verdad. De verdad. De todo corazón. Ustedes hacen que. Pues sigan. Dando deseos. De. Hacer. Tutoriales. Y otra serie. De cosas. Infinitas gracias. De verdad. Nos vemos. Damas y caballeros. La próxima semana. Vea. Ya. Ya se mira un poquito más decente. Cierto. Así que hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. También. Nuevamente. No. Bien. Seréis.